¿Qué nos traes? Mira, hoy vamos a hablar precisamente de una situación que se llama las personas pesimistas contra las optimistas y la dosis o la vacuna para esto sería o se llama resiliencia. Aquí voy a hablar un poquito de las situaciones. Una persona que es optimista no quiere decir que no tenga problemas, es una persona que no le va a pasar nada, sino más bien es la actitud la que va a tener ante las situaciones que tiene la vida. Eso sería como algo resiliente. En cambio, la persona pesimista, sobre todo en estas fechas que empezamos a ver una serie de situaciones que no nos gustan o no nos agradan, pues bueno, va a traer al recuerdo de cosas pasadas como una pequeña angustia de esas situaciones que no ha podido resolver. Trae muchas cosas del pasado al presente constantemente. Se boicotea a sí mismo. Es una persona que tiene un papel de víctima y ese victimismo lo hace creer cada vez más que menos puede hacer las cosas. Entonces, también se deprime mucho en estas fechas. Es una persona que cae en depresión, que tiene bastantes enfermedades físicas, tienden a enfermarse más las personas pesimistas. Son personas que llevan sus profecías, son como autocumplidoras. Entonces, pienso algo que así va a ser fatalmente y así lo llevo a cabo. ¿Por qué? Porque a nivel pensamiento generamos una emoción y en lo que yo creo es lo que voy a crear afuera. Y entonces, lo único que voy a hacer como una persona pesimista es decir, tenía razón. Tenía razón. Las cosas a mí no me funcionan, no me van bien. Se siente muy poco merecedor de lo que le pueda pasar de manera positiva. Y en cambio, una persona optimista es una persona que, como te decía ahorita, cualquier bache que se le presente o situación lo ve como una manera para crecer y para aprender de la situación. Es como si fuera un trampolín. Cada situación la ve como una oportunidad. Entonces, ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, Navidad, las fechas que se vienen, todas las personas que están a lo mejor ahorita con la cuestión del aguinaldo, de su economía, de lo que van a comprar, entran en una angustia tóxica por este tipo de situaciones y en lo que no tengo. Yo decía el otro día, bueno, es como estar circulando ahorita en Hermosillo. ¿Cómo están las calles? Pues llenas de baches. ¿Verdad? Me la puedo vivir culpando. Tengo que circular. En este lugar estoy. En este lugar me toca estar. No quiere decir que no pueda hacer un comentario, que no. Pero me puedo vivir quejando todo el día por el bache. Mejor tengo que aprenderme dónde están los baches para no pasarlos o circular por otra parte porque tengo que salir. Ese es ser más optimista, ¿no? La vida me presenta oportunidades desde la manera resiliente. Yo les digo, es una vacuna para toda aquella cosa que te suceda como la oportunidad para crecer. Vacúnate. Pero en cambio una persona pesimista, pues se va a considerar ahorita víctima de todas las cosas que pasan. El gobierno, mi familia, si mi mamá no me dio, si mis papás se divorciaron, si me pegó mi marido, si me divorcié, si no tengo trabajo. O sea, van a empezar a ver todo de manera muy negativa. Y entonces aquí hay que vacunarnos. La vida es una oportunidad todos los días para crecer, para ser mejor persona. Y las situaciones se me van a presentar como una oportunidad. A lo mejor hay personas que me escuchan y dicen, ¿sabes qué? Qué fácil es para ti decir eso. No. Lo digo porque lo vivo. Lo digo porque lo vivo. Y lo digo porque cada día se me presenta una oportunidad de aprender a conocerme a mí misma y de aprender a saber qué capacidades tengo. Y no quedarme. Sí, enfrento baches. Cualquier persona podemos enfrentar baches. Pero empezar a buscar las herramientas para salir de esto. Sin caer en una angustia tóxica. En una angustia que me lleve a ser una persona que no avanza. Y yo te voy a decir algo. Tú eres el propio creador de tu vida. No son las circunstancias externas. Es como estás adentro. Y el pesimista, como está adentro, es lo que no quiere cambiar. Al contrario, lo sigue alimentando con cada situación. ¿Y cómo lo alimento? Pues a través de lo que veo, a través de lo que oigo, a través de mis experiencias. Pero no la sano, pues. La resiliencia sería empezar a trabajar contigo todas las situaciones que te han pasado como una oportunidad para crecer. Venimos a crecer. Venimos a ser mejores. Y entonces, todas las situaciones es como la escuela es la vida. Y la vida me presenta oportunidades para hacer exámenes cada día. Y desde esa manera saber cómo estoy. O me repruebo. O paso. A disfrutar estas fechas y a ser resiliente y a detectar toda esa verdad que traemos ahí, yo creo. Y a cerrar ciclos. A ser agradecidos. A ser agradecidos. A ser agradecidos. Fíjense, les voy a decir algo. La verdad, den gracias por algo. Siempre hay algo que tenemos que dar gracias. Y cuando damos gracias por algo, esto va a ser como un efecto dominó. Constantemente vamos a ver más las cosas buenas que tenemos que las que no tenemos. Y eso puede ser como el quitar algo para poner. Solamente da gracias. Gracias porque respiramos. Gracias porque nos levantamos. A lo mejor para muchas personas, desde que abren el ojo, empiezan a ver todo negativo. Otro día más. Otra vez el trabajo. Qué frío. Hay que disfrutar. No tienes razón. A ver. ¿Tienes dónde dormir? Gracias. ¿Tienes qué comer? ¿Tienes cómo trasladarte? ¿Tienes salud? ¿Tienes a tu esposa, esposo? ¿Tienes a tus hijos? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? Es bendito. Ganes poco, ganes mucho, lo que sea. Es bendición. No todo el mundo tiene trabajo. Puedes caminar, puedes... Sí, es cierto. Y entre más bendices, más se abre. Yo creo mucho en eso, Mayra. ¿Dónde te pueden contactar? Estoy en el celular 6621-895592. Twitter, Nieblas Mayra. Y en mi página de Facebook estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Mayra Leiva en Facebook y ahí está el contacto. Gracias, Mayra. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenos días. En silencio. Voy un corte y vuelvo conmigo.